Música Sobrevolar el Valle de Tlaxcala nos permite reconocer que sus llanos y colinas bajas yacen rodeados de una caprichosa serranía. Aquí se establecieron los Tlaxcaltecas, uno de los siete grupos nahuas que provenían del mítico Chicomostoc. En las colinas de la sierra de Tepetikpak, muy cercanas al río Zahuapan, se fundó el primer señorío tlaxcalteca en 1331 y posteriormente, a partir de 1524, se establecieron el convento y la ciudad de Tlaxcala. Música Este convento franciscano es una de las primeras representaciones del mestizaje cultural, resultado de la victoria lograda en la batalla contra México-Tenochtitlán y la conquista de México. Aquí se fundamentó la evangelización y la conversión del indígena pagano a cristiano. Se edificó sobre las laderas del cerro Chalchihuapan, donde confluyen la tradición prehispánica y la cristiana. El conjunto conventual fue instalado a principios del siglo XVI, alrededor de 1524, 1527, en este cerro que se conocía como Chalchihuapan. Eso se traduce como el sitio del agua sobre las piedras verdes, que era un sitio de culto dedicado a la diosa Chachutlicue. Ella es conocida como la consorte del dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Y eso lo vuelve muy interesante, porque esta diosa tiene características relacionadas con la fertilidad, con la maternidad, y es probable que por eso lo hayan elegido los franciscanos como el sitio idóneo para la instalación de este conjunto, debido a que está dedicado a la vocación de la Virgen de la Asunción. Es una hipótesis bien aceptada que sea justamente el 15 de agosto y que se haya dedicado a la Virgen de la Asunción, el conjunto conventual, como la Virgen Guerrera, que conmemora el éxito, el triunfo de los tlaxcaltecas y los españoles contra sus enemigos del Imperio Mexica. A la llegada de las primeras órdenes franciscanas a la Nueva España, en 1524, se dieron a la tarea de realizar su proyecto evangelizador y construir el primer monasterio, sede de la orden y modelo para los posteriores conjuntos conventuales, impulsado un año más tarde por decreto del Papa Clemente VII, quien ordenó levantar la ciudad de Tlaxcala y su catedral para que fuese administrada por un obispo tlaxcalense, convirtiéndose así en la primera diócesis de la Nueva España. En Ocotelulco hubo dos intentos por establecer el convento, pero se eligió el Cerro de Chalchíhuatl, aprovechando los manantiales y la veta rocosa del cerro, para su construcción. Además, se siguieron las recomendaciones de Fray Toribio de Benavente, Motolinía, durante el proceso de evangelización en Tlaxcala. Después de saber dónde se erigiría la sede de la misión, fue fundamental localizar pueblos aledaños e iniciar el proceso de cristianización. Para lograr dicha instrucción, fue necesario apoyarse con grandes lienzos con dibujos ilustrativos. La enseñanza de la música, para iniciarlos en la importancia de asistir a misa, sobre el bautismo, el matrimonio y la confesión. Los frailes García de Cisneros, Martín de Corona y Andrés de Córdoba, liderados por Fray Martín de Valencia, iniciaron la prédica, el reclutamiento de niños, hijos de caciques, y llevaron a cabo la destrucción de templos e ídolos. Música en el 1530, 1536, la construcción de este espacio, pues se constituye como un bastión de lo que va a ser el proceso evangelizador, las nuevas visiones del mundo, la nueva religión que se va a imponer. La transición a esta nueva ideología se hizo más digerible en espacios abiertos similares a los antiguos adoratorios. La capilla abierta y los atrios sirvieron para representaciones teatrales, como lo presenciaron Fray Toribio de Benavente, Motolinía y Bartolomé de las Casas, quien además de oficiar misa, fue espectador de la obra teatral de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Tlaxcala. Mientras sucedía el adoctrinamiento en los valores de la nueva fe cristiana, los tlaxcaltecas se ocuparon de registrar en muros y documentos su participación en la toma de Tenochtitlán, para ser reconocidos en la Corte Española y reclamar privilegios. En el caso del lienzo de Tlaxcala, además de evocar un relato épico, se hace explícita la participación de su pueblo en el nuevo orden social novohispano, que puede interpretarse a partir de la disposición de los símbolos y personajes representados. En la parte central del documento, se observa a los cuatro grupos de nobles indígenas y el emblema de Tlaxcala, la garza que remonta el vuelo a un costado del escudo imperial y sobre la representación del templo cristiano, el cual manifiesta la alianza con los españoles. Este cerro representa el altépetl, concebido aquí como el elemento que identifica a la ciudad llano huispano de Tlaxcala. Frente a él, precisamente, vemos la fachada, sin duda alguna, del convento de la Asunción. Dentro de esta fachada, que sin duda fue quizás la original, debajo de la cartela que identifica a la Santísima Virgen María de la Asunción, encontramos ya la cédula real que otorgó el rey de España, precisamente, a la ciudad de Tlaxcala. Esta es una copia realizada por Illañez en el siglo XVIII y pues hay informes de que las imágenes del lienzo de Tlaxcala existían incluso pintadas en el cabildo de Tlaxcala desde el siglo XVI, estamos hablando de 1520, 1530, ya existían estas imágenes donde se podían ver la llegada de Cortés a las costas de Veracruz, donde ya se podían ver algunas de las acciones diplomáticas y políticas que realizaron los señores de Tlaxcala con Cortés. La razón para hacer este tipo de imágenes y este tipo de documentos fue poderle recordar al rey de España que no solamente habían sido aliados, sino que además eran primos del rey, debido a que las mujeres de los principales de Tlaxcala casaron con sus capitanes principales. Es ahí donde ya se hace un primer mestizaje. Creo que podría sustentarse en ese hecho el epíteto que tiene Tlaxcala como cuna de la nación. Yo le llamaría cuna del mestizaje y creo que si no es el primer mestizaje que ocurrió porque tuvieron contacto con otros pueblos mesoamericanos, es aquí donde no nada más se da la alianza militar, sino también política, diplomática y cultural. Otro documento que sirvió para solicitar privilegios económicos fue la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, que realizó Diego Muñoz Camargo en 1584, cuyo valor radica en que dejó constancia de la transformación de la ciudad en dos dibujos. El primero retrata el aspecto original de la ciudad, mientras que el segundo muestra al conjunto conventual en su esplendor, terminado con todos sus elementos arquitectónicos conocidos. El plano que ilustra el convento de la Asunción, con su campanario, con sus arcadas, con el templo, con el monasterio. Y el patio de arriba y el patio de abajo también. Ya para ese momento todavía se puede encontrar la imagen de la capilla del Belén, o la capilla de Belén, misma que se localizaba en la parte del monasterio que ocupa la capilla de la Tercer Orden. Por eso es importante este documento, porque nos permite una especie de fotografía de la ciudad para ese momento, 1585. Personajes como el fraile Antonio de Ciudad Real relató que a su visita en 1585 estaba acabado con sus dos claustros altos y bajos, dormitorios y celdas, iglesia y huerta. Y que en el presbiterio se encontraba un sagrario que hicieron para la iglesia del monasterio los afamados Simón de Peréns y Luis de Arciniega. De Peréns ya no sobrevive nada. Hay algunas cosas que se van también, digamos, reconstruyendo incluso algunas partes de los retablos que estamos viendo. No forman parte tampoco del núcleo original de las tallas. Se van haciendo adecuaciones, como vemos también en algunos de los espacios, en las capillas, sobre todo en la capilla de la Tercera Orden, donde aparentemente los retablos que tenemos ahí formaron parte de la capilla de Belén. Esa capilla abierta que le dio también espacio y forma a este gran conjunto conventual. El monasterio que conoció Diego Muñoz Camargo ha sufrido una serie de modificaciones y que en su mayoría han sido provocados por fenómenos naturales propios del espacio geográfico donde se ubica. Y el más drástico hecho que registran las fuentes sucedió un 16 de agosto de 1711, Día de San Roque. Y el temblor de San Roque es reportado como uno de los temblores más fuertes durante el periodo virreinal en Tlaxcala. Es cuando una parte del convento prácticamente se desliza con el cerro, fragmento que está hacia el norte, donde hoy se encuentra la biblioteca del Museo Regional, se viene abajo y entonces ese ángulo a 90 grados que se veía en el plano de Muñoz Camargo se recorta y queda como a manera de paralelogramo. Entonces este edificio sufre graves daños y quizás la serie de pinturas que se atribuyen a Juan Manuel de Illañez, el pintor de cámara del Cabildo de Tlaxcala, que trabaja por ahí de 1730 a 1770, pinta escenas de la vida de Santa Rosalía con unas cartelas en latín dedicadas precisamente al Salve Regina o la Salve Reina y Santa Rosalía junto con San Roque es si son invocados como protectores de la ciudad, pero sobre todo por el Cabildo del convento para evitar precisamente estas desgracias naturales que sin duda van también dejando su huella en el tiempo en el mismo edificio. Los desastres naturales que se dieron a lo largo de los siglos XVII y XVIII provocaron en los habitantes de Tlaxcala un fervor por sus santos protectores. Buscaron el cobijo de Santa Rosalía y San Roque ante las tempestades y epidemias. Es sin duda alguna como este mensaje que se va dando también en las representaciones pictóricas es poner al pueblo en la imagen de Santa Rosalía al pie de la Virgen María. Estos santos son los protectores pero al mismo tiempo son los que se encargan de orar y lo podemos claramente en la pintura que se encuentra en el Santuario de la Virgen de la Defensa donde al Venerable Anacoreta se le pide para que proteja la ciudad de Tlaxcala y los espacios donde vive la sociedad tlaxcalteca. Esta escena fechada en 1808 evoca aquel pasado catastrófico pero milagroso en la que el Beato Juan Bautista de Jesús intercede para librar a la ciudad de Tlaxcala de una tormenta e inundación que también nos ofrece el registro de la ciudad y el convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción en los albores de la Independencia. Fue un tiempo convulso. Se registraron lluvias torrenciales y el desbordamiento del río Zahuapan que en su furia arrasó con casas, personas, animales y cosechas. Estos siniestros también generaron en los donantes interés por mantener en pie a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en reconstruirla, remodelarla y otorgarle un nuevo esplendor. Este importante monumento se enriqueció también por la capacidad de donación de los miembros del Cabildo de la ciudad de Tlaxcala hicieron y vamos a encontrar innumerables pinturas que muestran precisamente la huella del tiempo a partir de las cartelas que aparecen de quienes los donaron, qué funcionarios, sus familias, pero uno muy importante en el siglo XVII que se dio cuenta que el espacio necesitaba también no solo una adecuación sino un ponerlo digno para su tiempo fue el capitán Diego de Tapia y Sosa. Diego de Tapia y Sosa era nieto precisamente de uno de los conquistadores, de don Diego de Tapia y él era vecino de la ciudad de Tlaxcala, incluso en su testamento que elabora hacia 1630 da cuenta precisamente de los bienes que posee en la ciudad pero al mismo tiempo de la devoción que le tiene al espacio y que entonces decide de sus caudales donar una cantidad considerable para el embellecimiento del altar mayor y sobre todo de la capilla de la Virgen de Guadalupe. El retablo que tenemos justo en la parte detrás nuestra da cuenta precisamente de la importancia y de la devoción que tenía para la decoración de este importante recinto. Don Diego participa también en el arreglo del alfarge, hay que recordar que como dice Fray Agustín de Betancur, este, el techo original del siglo XVI comienza a deteriorarse, en algunas partes comienza a venirse abajo y entonces se hace necesario un arreglo mayor. Y don Diego de Tapa y Sosa deja su huella también en una de las vigas que aparecen entre el tejado y el alfarge que vemos. Desgraciadamente no podemos subir, no tenemos acceso, pero hay una viga que da cuenta precisamente de que don Diego entregó recursos para el arreglo de la techumbre. El convento ha sufrido un sinnúmero de desastres que dejaron huella de su fortaleza y se ha enaltecido con las virtudes que le ha otorgado el tiempo. Sus etapas constructivas fueron resultado de las necesidades de la comunidad, de la iglesia y de las políticas generadas por las leyes de reforma de 1861. El inmueble padeció los despojos producidos por los cambios sociales que llevaron a que todos sus bienes y propiedades pasaran a formar parte del Estado. Entonces el monasterio adaptó sus instalaciones para dar solución a las demandas de una naciente sociedad liberal enfocada en la salud, seguridad y educación por encima de la religión. Bueno, este edificio funcionó también como cuartel, también fue presidio, escuela, tuvo varios usos, incluso podemos observar en algunos de sus muros en la planta alta cómo aún permanecen grafitis de esas diferentes épocas. Y desde hace algunas décadas el instituto lo recuperó para ubicar aquí el Museo Regional de Tlaxcala y es un espacio de difusión y de divulgación del patrimonio cultural desde los tiempos más remotos en términos de arqueología hasta lo más reciente destacable de la cultura de Tlaxcala. Eso nos habla, no le resta importancia sino por el contrario más bien refuerza la importancia que tuvo este recinto a lo largo del tiempo. Muchas veces la gente se sorprende de que estemos en un edificio del siglo XVI y dicen todo es del siglo XVI y la respuesta es que sí, en efecto desde el XVI, del XVII, del XVIII y así en adelante porque el edificio va cambiando, se va adaptando, pues esto es una pues es un ser, es una entidad orgánica que se va transformando conforme a las necesidades del uso del espacio. A unos años de celebrar los festejos del centenario de la independencia, Tlaxcala también implementó una serie de cambios para modernizar a la ciudad y encaminarla hacia el progreso. En el gobierno de Próspero Caguansi de 1885 a 1911, se reconoció la idea del pasado virreinal como una etapa de la historia de México y al convento se le reconoció su valor artístico. De esta etapa se conserva un cuantioso registro fotográfico debido a la encomienda hecha a Guillermo Calo para retratar la majestuosa arquitectura virreinal conservada en Tlaxcala y que para 1904 coincidió con la preparación de dichos festejos permitiendo una visión más completa en cuanto a la distribución de sus cuadros, el material de los pisos y detalles significativos como la ubicación del lienzo del bautizo de los señores de Tlaxcala. Encontramos al señor Chicotenca recibiendo las aguas bautismales acompañado de sus padrinos Hernán Cortés y Doña Marina. Se encuentra en la parte más alta del altar principal así que no es un tema menor y aunado a ello podemos también encontrar la pila bautismal que se dice fue la pila en la que se bautizaron los señores de Tlaxcala. Entonces muy a la manera en la que trabajamos en los museos digamos en los museos de historia nacionalista pues justificamos una historia determinada con los objetos que ahí se presentan porque pues finalmente esos objetos tienen una elocuencia tremenda y se les va dando un significado y creando una historia particular para poder enarbolar un discurso histórico particular. Hay una serie de fotografías de Guillermo Calo de principios del siglo XX que nos muestran por ejemplo el altar mayor de este recinto de una manera con cuadros que aparecen ahí y que hoy no encontramos y que más bien los encontramos en algún otro muro menor siendo que para ese momento era de uso común la manera también y la forma de acomodar los objetos de culto. La fotografía permitió registrar de manera cotidiana los espacios del convento e invitan a observar cómo sus habitantes se han apropiado del atrio y hacen suya la sombra que ofrece sus árboles centenarios. Nos da un panorama de la convivencia de los tlaxcaltecas o foráneos que disfrutan cada rincón que les ofrece el conjunto conventual. En el año 39 del siglo XX llegó aquí un grupo de indios yaquis deportados que bueno deportados como ejército de leva que significa que fueron obligados a formar parte del ejército que estaba aquí destacado. Entonces hay fotografías en las que está el cuartel la fachada del cuartel y afuera están las viviendas improvisadas que se fueron construyendo las mujeres y los hijos de los soldados porque los soldados vivían adentro las mujeres afuera. Y lo interesante es este registro que se hace de este ritual que se da porque ahí intervienen todos entonces hay imágenes de las mujeres ya aquí cocinando la cocina que conocemos las vestimentas se aprecia como están realizando rituales de pascola y rituales de la danza del venado todo esto se conoce gracias a el material que consignó una expedición sueca que estaba haciendo otros trabajos antropologianes entonces pudieron pues conservar estas imágenes e incluso en Suecia existen ejemplares de estos materiales rituales que fueron utilizados es un edificio que ha estado vivo desde el siglo XVI y sigue estando vivo para la liturgia católica y es un edificio que aparte tiene una gran representatividad para lo que es la sociedad tlaxcalteca ubicado en el centro de la ciudad si ustedes ven a su alrededor este atrio lo vive la gente la gente lo usa como punto de reunión lo usa como punto de paso desde la parte superior de la ciudad hacia el centro de la ciudad es un punto obligado de paso como en algún momento fue cuando era parte del camino real desde Puebla hasta Tlaxcala sigue siendo un paso obligado la gente lo transita la gente lo vive es un punto de referencia la gente se cita en este atrio y se siguen llevando todas las festividades religiosas a lo largo del año en la catedral y algunas se dan en el atrio aparte hay una gran cantidad de visitantes por tener un museo regional por tener la plaza de toros entonces esto se vuelve un núcleo de reunión que junto con la plaza de la constitución y la plaza Chicotencat se convierten en el eje principal de reunión de la zona centro de la ciudad el convento es un edificio vivo y todos los documentos que existen sobre él son un cúmulo de memorias aisladas que convergen en esta admirable estructura hoy la catedral de nuestra señora de la asunción sigue siendo un espacio activo que nos deleita e invita a contemplarlo y por qué no a reflexionar sobre los acontecimientos sucedidos durante casi 500 años muchos eventos se nos escapan pero lo cierto es que hoy somos parte de su acontecer y en nosotros está cuidarlo para que muchas generaciones se maravillen es por ello que el reconocimiento otorgado por la UNESCO tiene su origen principalmente en dos aspectos el sincretismo de las corrientes arquitectónicas así como el significado cultural otorgado por sus usos a lo largo de la historia el conjunto de nuestra señora de la asunción de Tlaxcala fue el primero en construirse y sin embargo fue el último en sumarse a este reconocimiento los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl de la asunción Gracias por ver el video. Gobierno de México